Mi vida era aburrida, no tenía ningún sentido Ni siquiera tuve amigos, era desapercibido Problemas a diario sin saber qué hacer conmigo La escuela era una cárcel y yo era su fugitivo Y no quise ser así, no les voy a mentir Pero parecía que la escuela no era para mí Cada vez que lo intentaba me sentía más idiota Pues ninguna materia encajaba con mi persona Me había resignado, pues lo intenté demasiado Me tacharon de vago, hasta me incriminaron Sentí que mi destino ya estaba predestinado Me quedé de lado ya que todo esfuerzo ha sido en vano Pensé que todo jamás cambiaría Que sería desdichado el resto de mis días Pero no supe que la magia llegaría Y eso fue lo que le dio un nuevo sentido a mi vida Son siete brujas que están en mi camino Que conviven con poderes no elegidos Algunas quieren arrojarlos al olvido Puesto que ha representado en sus vidas un gran martirio Son siete brujas que están en mi camino Que conviven con poderes no elegidos Cada una tiene un poder específico Y puede usarlo con cualquiera que sea elegido La aventura comenzó a causa de un tropezón Cuando caí sobre una chica al bajar un escalón Al darme cuenta amaneció y el problema apareció Ya que me desperté y esa no era mi habitación Mi cuerpo había cambiado, me vi como aquella chica Ella estaba en mi cuerpo, no supe lo que ocurría Más probamos con otra persona por si funcionaba Y nos unimos al club sobrenatural por X causa Mientras pasaba el tiempo nos enteramos que Ciertas personas también tenían poderes Decidimos buscar a las personas que faltaban Y por un libro nos enteramos que brujas eran llamadas Y en este cuento no todo es color de rosa Los poderes parecían defectos por ciertas cosas Por traumas del pasado, por problemas del futuro Con un beso conocerían lo que le afectaba a cada uno Son siete brujas que están en mi camino Que conviven con poderes no elegidos Algunas quieren arrojarlos al olvido Puesto que ha representado en sus vidas un gran martirio Son siete brujas que están en mi camino Que conviven con poderes no elegidos Cada una tiene un poder específico Y puede usarlo con cualquiera que sea elegido Hola a todos, espero que les haya gustado mucho el tema Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales Los links para eso están abajo en la descripción También mucha gente me ha estado pidiendo saludos Así que lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a mandar saludos a las personas que Compartan este video desde mi página de Facebook El link también les voy a dejar abajo en la descripción Y otra cosa Mucha gente me ha estado pidiendo temas de Date Alive, Zero No Sukaima Y To Love Rue Así lo que voy a hacer es Poner tres imágenes de los tres animes En mi página de Facebook Para que ustedes les den like Y la foto con más likes Es a la que le voy a hacer el tema más pronto Eso no quiere decir que las otras dos no les vaya a hacer Pero Si me voy a demorar un poco más de tiempo en hacerlas Eso sería todo y Chau